Es un perro callejero que ha pasado del anonimato a la fama por su lealtad con quienes le dieron de comer cuando estaba más hambriento. Carlos Arellano nos cuenta cómo le ha cambiado la vida cuando se atravesó en el camino con cuatro deportistas que competían en Ecuador. Es sin duda alguna el perro callejero más famoso del Ecuador y todos quieren un autógrafo con su huella. Su emocionante hazaña está como viendo al mundo porque antes de ser condecorado, mimado y admirado, este animalito sufrió años pasando hambre, frío e indiferencia, hasta que por casualidades de la vida se topó en el camino con cuatro atletas suecos que llegaron a la Amazonía Ecuatoriana para participar en el Campeonato Mundial de Aventura Extrema Guairacinchi 2014. Le dimos de comer una albóndiga, era un perro callejero, se veía hambriento y nos comenzó a seguir, dijo uno de los deportistas. Los atletas documentaron con fotografía su osada travesía y en ella se observa al perro embarrado de lodo, pero determinado a no abandonar a los amigos que hizo el momento menos esperado. Incluso cuando el cansancio amenazó con derrotarlos, este can ecuatoriano seguía de pie a pesar de lo pantanoso del terreno y le bautizaron con el nombre de Arthur. Caminaron por extensas carreteras, cruzaron pueblos y la demostración más conmovedora de lealtad llegó cuando en la ruta se les atravesó un río. Nos dijeron que no podíamos ir en el kayak con el perro y cuando empezamos a remar, el perro saltó al agua y comenzó a nadar en medio de la oscuridad junto al equipo. Después de 400 kilómetros de obstáculos y seis días de aventura, este es el momento mismo en el que el equipo sueco llega a la meta en la población de Montpiche y Arthur, tan bien agitado, cruza la línea de llegada. Un equipo médico le curó una herida que tenía en su espalda. También el gobierno de Ecuador y Suecia aprobaron todos los trámites para que Arthur viaje al viejo continente. Antes de abordar el vuelo, su presencia causó alboroto en el aeropuerto Mariscal Sucre. La noticia de su nobleza y lealtad ya se había esparcido por todas partes. Al fin de cuentas, el corazón pudo más que la razón y todos llegaron a Suecia con un testimonio de vida único. Sin duda, esta fue una historia de amor a la primera albóndiga. Los deportistas también comentaron que Arthur les defendió de otros perros vagabundos que aparecieron en el camino. Ahora mismo está haciendo una cuarentena en Suecia. Los defensores de animales aquí en Ecuador quieren aprovechar esta conmovedora historia para impulsar una ley que defienda a estos indefensos. Animales, desde Quito, Ecuador, Galo Arellano, Univisión. Increíble, gracias por estar con nosotros y feliz día de Sanguivi.